El día de hoy quisiéramos comentar, principalmente compartir con ustedes que las lluvias del día de ayer no representaron un riesgo importante, no un riesgo mayor, ya que tanto el vaso regulador de Fuente Negro junto con las cosas inteligentes que están midiendo los niveles de agua, tuvimos un reporte por arriba de los 6.350 centímetros cúbicos de agua en los diferentes lugares, no ha habido una acumulación considerable de agua, sin embargo hay colonias que se vieron afectadas principalmente por la red de agua local y estas fueron en la colonia del Valle de las Flores, fueron por inundación 8 casas afectadas y al mismo tiempo atendidas, colonia Bosques de Amalucan donde se manifestaron 10 casas afectadas colonia del Cerrito tuvimos una caída de árbol, al igual que en la colonia Loma Bonita prácticamente son los puntos más relevantes del día de ayer en cuanto al tema de lluvias e inundaciones que se tiene hasta este momento. Quisiera de alguna manera también mencionar que hoy es un día que recordamos de manera importante para la protección civil, ya que el 15 de junio de 1999 tuvimos este sismo en la ciudad de Puebla principalmente en la área de Tehuacán, donde nos vimos afectados con una cantidad de 20 fallecidos y un sismo en la escala de 7.1 en la escala de Ritter, simplemente recordando este acontecimiento el día de hoy y bueno simplemente mencionar y pedirle a la gente por favor que no tire basura en los ríos, en las barrancas que sea muy responsable en ese sentido y que con esta cultura de prevención podamos ir hacia adelante. Gracias. 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 Gracias.